¿Sabías que San Lorenzo fue un mártir al cual torturaron siendo quemado en una parrilla? Lo hilarante de su historia es que según cuenta la leyenda, San Lorenzo, mientras sufría el castigo impuesto por orden del prefecto de Roma durante la persecución a los cristianos, declaró alegremente ante el juez Ya estoy asado por un lado, ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar completamente asado. Debido a esto, es el patrón de los cocineros, chefs y comediantes.